Bueno, la charla nos pareció muy interesante porque nos ayuda a todos no solo en el hecho de aprender a conducir, sino como manejarnos y como enfrentar distintas situaciones en la vía pública. Tenías conocimientos previos, pudiste ya comenzar a practicar el manejo de un vehículo por tu familia o a través de esta charla son los primeros conocimientos que tenés, Valentina. La verdad que hace un tiempo que no estaba yendo a manejar, pero fui varias veces y me ayudó mucho esta charla a aprender cosas que no sabía en realidad. Después de esta charla me imagino que el próximo paso es cumplir la mayoría de edad para tener tu primera licencia. Claro, sí, en octubre son mis 18 así que espero ahí poder sacar la licencia para conducir. ¿Qué pensás de este curso de mi primera licencia? ¿Te gusta? Sí, por lo menos es algo que nos da el grupo y bueno, una ayuda entre todas las escuelas también nos podemos dar. ¿En qué escuela vas y qué curso? Colegio Nacional y cursos sociales. ¿Y tenías previo algún conocimiento a la hora de manejar o estos son los primeros datos que tenés acerca de cómo conducir? No, algunos tengo, alguna información. Bueno, ¿cuándo vas a estar cumpliendo la mayoría de edad para tener tu licencia? El 2 de noviembre. O sea que no falta nada. Muy poco, muy poco. Muy poco. Bueno, ¿te sirve como experiencia? ¿Lo podés recomendar para otros chicos que están en el nivel secundario también que lo puedan hacer? Sí, claramente, siempre sirve algo. De tu curso, ¿hay muchos chicos que participan? ¿Eso era obligatorio o era a elección? No, no, esto es de elección y sí, hay varios que venían. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Este curso de mi primera licencia, ¿te gusta, Delfina? Sí, está bueno. Nos muestran videos, nos explican todo cómo tenemos que desenvolvernos con el auto, la moto. Después nos muestran muchos videos de accidentes de tránsito. Más que nada para tener conciencia, Milagros, ¿no? Que a la hora de manejar un vehículo, bueno, uno tiene que ser prudente y respetar todas las señales de tránsito. Sí, la verdad nos hicieron tomar mucha conciencia porque la verdad no teníamos idea y nos hicieron tomar mucha conciencia, sí. Bueno, ¿tenías algún conocimiento previo? ¿Saliste a manejar quizás el auto o una moto con algún amigo, con algún familiar? No, mi amiga este año ya cumplió 18, Delfina ya los tiene. Yo recién el año que viene, pero todavía no, manejar el auto no me animo. Bueno, y ya con tus 18 cumplidos, Delfina, ¿en cualquier momento tenés tu primera licencia? Sí, ya saqué el turno para sacar el carnet y el 7 de agosto, la semana que viene, así que yo sí, ya estuve practicando con el auto y la moto los dos. Bueno, ¿qué es lo que más te impactó de este curso, más allá de los videos, el tema de los accidentes de tránsito? Generalmente a veces el exceso de velocidad y si a eso le sumamos el alcohol y a la noche es un combo perfecto para que lamentablemente a veces sucedan accidentes. Sí, con todos los videos sobre lo que ocurría con el alcohol, las drogas, nos impactó mucho los videos sobre todo y como que te hacen tomar conciencia. ¿De todos los compañeros de ustedes los obligaban a venir o era elección? Cada uno podía optar de hacer este curso de capacitación. No, era elección, pero vinimos todos, nos pareció re importante y sí, es una convocatoria muy grande, están casi todas las escuelas. La verdad son charlas interesantes que nos explican diferentes cosas acerca de más de todo la seguridad vial y lo que deberíamos llevar a cabo en la calle y la verdad sí es bastante interesante. ¿Cuáles son por ahí el aspecto si es que existe? ¿Algún aspecto que ustedes quizás tendrían que haber revisado antes? ¿O que se estaban manejando de una manera a la hora de conducir un vehículo que sabían que estaban equivocados? ¿Esta charla, este tipo de cursos sirve para tomar conciencia de lo que significa manejar un vehículo? Sí, la verdad que sí, porque puede pasar que yo pienso que una cosa es de otra forma y acá no me explican cómo realmente es. Y al final todo sirve. Y en tu caso particular, a punto de tener tu licencia de conducir, ¿qué dice la familia? ¿Apoya esto? Sí, a la familia le gusta que nosotros nos informemos sobre la seguridad vial primero de todo, porque cualquier persona puede tener un vehículo, como nosotros andamos en bici ahora, también vamos a mandar moto, en auto. Y siempre puede pasar algo de situaciones que nos hacen ver acá y está bueno saber cómo resolverlas, cómo llevar a cabo esto. Y es importante tener el conocimiento necesario para poder manejarte con precaución y seguridad en toda la ciudad. ¿De qué lugar vienen? De Tagural. ¿Están ya en quinto año? Sí. ¿Cuándo vas a tener tu licencia? ¿Cuándo cumplís la mayoría de edad? En noviembre. O sea que, bueno, en cualquier momento salís con un vehículo a la calle. Sí. ¿Y qué te pareció este tipo de cursos de capacitación? ¿Lo recomendás? Sí, está bueno. Así saben bien los diferentes tipos de cosas. Sobre todo el hecho de evitar accidentes de tránsito, ser prudentes a lo hora de manejar. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y tu familia qué dice al respecto? ¿Está contento? ¿Te apoya? Sí, está contento. Me están enseñando a manejar. Así que sí. Efecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!